Un amor ha llegado a mi vida, al que quiero con todo el corazón Si ese amor algún día se me fuera, para mí el mundo se acabaría Nunca antes me había enamorado, como en estos momentos lo estoy La mujer que yo tanto he querido, a mi vida Dios me la mandó Soy testigo del amor, que en verdad es como el sol Me calientas del fondo de mi alma, suplicando que vengas a mí No me explico la razón, tú eres todo para mí Eres sombra que cubres mi cuerpo, ya no puedo vivir más sin ti Nunca antes me había enamorado, como en estos momentos lo estoy El amor que yo tanto esperaba, a mi vida Dios me lo mandó Soy testigo del amor, que en verdad es como el sol Me calientas del fondo de mi alma, suplicando que vengas a mí No me explico la razón, tú eres todo para mí Eres sombra que cubres mi cuerpo, ya no puedo vivir más sin ti Eres sombra que cubres mi cuerpo, ya no puedo vivir más sin ti No me explico la razón, tú eres todo para mí Gracias por ver el video.